Cuando cambias el vidrio Que bueno que ya le puedo quitar las cintas del vidrio que le acabo de cambiar Digo, ya no más falta esto Pero el vidrio ya está Cuando te revive Lo revivió de la muerte Cuando mi mamá está a la moda Ya lo pensé bien En mi cumpleaños me voy a vestir asteril Cuando vas a misa Oye, ¿te sabes el Padre Nuestro? El Credo La Fórmula 1 de mi país Cuando no haces caso Y es que nunca me haces caso, Alex Por eso es lo que te pasan cosas Cuidado, letrero Nunca me haces caso Ándele, te estoy diciendo No me haces caso Te acabo de decir Cuidado con el letrero Y ahí vas a pegarte Cuando le pides el carro a tu mamá La f*** que va a decir tu jefa, güey Que le llegas Sacando los prohibidos La tía peso pluma Oiga, oiga, oiga ¿Usted canta la de ella baila sola? Compa Que le parece a esa morra Cuando no te ves Cuando te ponen a cantar Cuando vas a Mazatlán Cuando te llevan a los cantaritos Cuando quieres chelas El carro tumbado Final inesperado Rápido y furioso de mi país Cuando no les importa El día del padre Se les olvidó el día del padre Con las nominaciones De la casa de los famosos Que chulada, va Cuando no tienes caballo Cuando te invitan a la cabalgata Pero no tienes caballo La tía bélica Con el corridor de la nena azul Adiós, te pido perdón Por mis pecados Pero así es esto Cuando vas a ver las tortugas Llevamos media hora aquí Esperando a ver que la tortuga se mueva Pero nos acabamos de dar cuenta Que esto Es una llanta Cuando no tomas Cuando te mandan por la Pepsi Con el olor a ti Yo te extraño Me extraño Y si me extrañas Cuando te dejan afuera Ábrame 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 Las carretillas En mi país Igual Cuando te defienden Güey, estoy girando No puedes Tú eres una guerrera Tú puedes No importa que tu mamá te abandone Cuando extrañas a Jenny Jenny, te extraño mucho Ven, por favor Ya Destapadores chidos Pero pégala bien, güey Pégala bien Ahí está Cuando te cuida tu caballo Ya llévate Ya llévatelo Ya llévatelo No entiendes Ya llévatelo para la casa Ya llévatelo No entiendes Eso, llévate Llévate a dormir Llévate Llévate Cuando chocan El carro bélico Tu compa Y la aferrado Eh, güey Ya vete a tu casa, güey Ya ve Cha, cha Te vas a desnucar Cuando te mandan Por las chelas Cuando te toque exponer Cuando te llevan por las miches Los mejores chistes ¿En qué se parece? Este El sida A A A A una iglesia Una iglesia abandonada ¿A qué? En que la iglesia abandonada No tiene cura ¿Y el sida? Tampoco No tiene cura ¿En qué se parece? El cerro de la silla A A A A una ¿En qué? En que la bomba Estalla Ajá Ah, y también La familia ¿En qué se parece? Bomba El cerro de la silla Y la familia ¿En qué se parece? En que la bomba Estalla Ajá ¿Y el sarro? ¿La silla? Estalla Estalla ¿Y la familia? Bien, gracioso Ey, razona Queremos avisarles Que este 29 de junio Se estrena Nuestro nuevo cumbión Enséñame a bailar Para que preguarden La rola aquí abajito Raza Y estén preparados Para bailar Esos cumbiones Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN